Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. Jorge Espíndola, vamos con las actividades de la gobernadora electa Margarita González Arabian. Así es doctor, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti al auditorio de Radio Noticias y de Entérese, sin tener la vista fija. La gobernadora electa tuvo en su agenda de actividades reuniones con banqueros y se reunió con el Consejo de Administración de Banamex. En su agenda económica y de negocios, Margarita González Arabia, gobernadora electa de Morelos, manifestó que el plan Morelos será la guía y pilar que enmarcará las propuestas a favor del crecimiento socioeconómico de la entidad. En esta agenda económica se buscará el desarrollo sostenible para Morelos, indicó González Arabia. Para consolidar la unidad e integración de todos los sectores del Estado, la gobernadora electa de Morelos, Margarita González, sostuvo esta reunión con el Consejo Bancario de Grupo Banamex. Ahí estuvo presente nada más y nada menos que Rabin Daná Salazar Solorio, ex candidato del partido Morena a la gubernatura, estuvo presente en esta reunión con los banqueros de Banamex, en las que sostuvo Margarita González Arabia. La próxima gobernadora aseveró que los intereses de ambas partes consisten con la prioridad de la transformación, donde resaltó los proyectos de infraestructura, salud, inversión, seguridad, que buscan alcanzar el bienestar económico y social. Estos fueron prácticamente los planteamientos que hizo el grupo de administración del grupo bancario Banamex a la gobernadora entrante del Estado de Morelos. Asimismo, la gobernadora electa y el Consejo Banquero de Morelos coincidieron en abordar los proyectos integrales para el cumplimiento de un desarrollo sustentable para el Estado, apegado en los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas como un eje rector para el sector privado y del sector público. En la reunión, miembros del Consejo Bancario presentaron diversas propuestas que se suman al trabajo en favor de las y los morelenses. De esta manera, fueron las actividades que realizó hoy la gobernadora electa del Estado de Morelos, Margarita González Arabia, quien se reunió con el Consejo de Administración del Grupo Bancario Banamex. Bien, bueno, pues estos son proyectos de la mayor importancia. Mira, es una buena señal que no solamente en estas actividades posteriores a las elecciones, Margarita González Arabia haya hecho y esté, siga realizando una gira de agradecimiento por los distintos municipios que conforman la entidad, acercándose de nueva cuenta a la gente, no solamente en el periodo de campaña, sino que ahora lo esté haciendo para agradecerles. Pero no solamente eso, sino que ya esté tendiendo puentes, lazos, acercándose con las personas que directamente tienen que ver con los ámbitos de distinto tipo, los financieros, económicos, desarrollo, importaciones, exportaciones, turismo y demás. ¿Por qué? Porque finalmente algo que requiere una sociedad para salir adelante es crecimiento económico, poder crecer económicamente. No se puede ni siquiera ayudar a alguien si no se tiene con qué hacerlo. Así que esta filosofía de la 4-3 junto con el acercamiento y el desarrollo de proyectos que están pensados, incluidos en el plan Morelos, da una idea de que pues no se está esperando Margarita González hasta estar ya en la oficina, haber tomado posesión de la oficina de Palacio de Gobierno, sino ya está tendiendo los lazos para empezar con el pie derecho. ¡Gracias!